¿Qué es la fotosíntesis? En las hojas hay unos pequeños poros que se denominan estomas por los que entra el dióxido de carbono y sale el oxígeno beneficioso para que a través de la fotosíntesis se producen carbohidratos. Cuando las moléculas sufren de sequía o de estrés hídrico lo primero que se hacen es cerrar estos estomas y las plantas se deshidratan y mueren. En este contexto del calentamiento global y con las sequías cada vez más persistentes parece difícil que podamos alcanzar el objetivo de las Naciones Unidas que consiste en aumentar la producción de cereales lo suficiente como para alimentar a los 9.000 millones de habitantes que tendrá el planeta en 2050. La única solución sería aumentar el rendimiento de los cultivos por bota de agua consumida. En concreto lo que nosotros estudiamos es los mecanismos por los cuales la planta controla la apertura y cierre de estos estomas para regular la transpiración. Lo que nosotros hemos hecho ha sido caracterizar las proteínas implicadas en estos procesos y utilizando técnicas que en principio están utilizadas para producir medicinas hemos diseñado una droga, una medicina para las plantas que permite controlar de una forma exógena la apertura y cierre de los estomas y por tanto mejorar el rendimiento de las cosechas por cantidad de agua empleada. Gracias por ver el video.